Como comenzamos yo no sarei la historia que no tiene fin De como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con el corazón Recuerdas el día en que te canté fue el súbito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentir Contigo hace falta pasión Donde me fallamos también maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Y dime sé cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Lo llevo aquí dentro de mí No Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Única como eres Y me sé cuando quieres Gracias por existir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Sí Increíble Inmensa cuando quieres crowds Gracias Cosa más linda que tú Que tú, aquí, gracias existe Uh, cosa más bella que tú, que tú, que tú Gracias por existir Piña, te quiero mucho Hey Hola, hola No puede haber Donde era incontrarte Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones no venían yo Con esa mirada atenta Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que A una historia Envenenado de ti Es la cosa más Evidente Evidente Y me falta cada noche Todos los desmanes Aunque más en otras Pero si las vienes Y me faltan mis miradas Porque es hasta allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Justo sobre ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo No No Solo malas situaciones Queos momentos fra ti y no I distanci y el ritorné Da capirci niente E poi Già Como vedi Sto pensando a te Oh yeah Da un po' Sono male condizioni Stare bene oppure no Può dipendere dai giorni Dalle nostalgie che ho Già Come vedi Sto pensando a te Come se questo tempo Non fosse passato mai Dove siamo stati Cosa siamo poi Confinati di cuore Solo che ognuno sta Dietro di steccati Delle orgoglie suoi Yeah Sto pensando a te Oh me Sto pensando a te Sono cose della vita Vanno presi un po' così E' già stata un'avantica Arrivare fino a qui Io sto ancora in piedi Perché sono male Tutti i sogni miei Oh yeah Con le mani Io le prenderei Sì Sì Perché sono male Tutti i sogni miei Yeah Con le mani Io le prenderei Oh yeah Sono cose della vita Oh yeah Ma la vita Poi dov'è 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 Yeah Se da quando è partito Un inseguimento è Poi dove Poi dove Già Come te Sto pensando ancora a te Questi volte che passano Entri accanto a me Cerco di affrontarla Aferrarla Ressa prendo le curve Da fuori Sbondando un po' Voglio provocarla Anche adesso Che Che Sto pensando a te Oh yeah Sto pensando Roma Sto pensando a te Roma Da un po' Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es el odor de la música, que entre nosotros está El mundo por una bella raza, que gira a tu voluntad A quien ha dicho la música es la línea de Dios Que es la esperanza entonces, que es la esperanza Si hay un silencio, un maravilloso, y un amor de la hostilidad Que es el odor de la música, que el mundo por una bella Toma esta limpeca, que te llena donde va Mira, donde hay música, hay pra descontar En ti, por mi vida, y siente este escarofío en ti Después encontrarás, en el alma encontrarás Donde hay música, eh, eh, está dentro Luis, come on Han derribado dentro de hoy, construirán un descanso Un segno más que convertirá en otra bugiaridad A quien ha dicho el señal que cambia el tiempo Jonathan A quien que siente ese fin, guardando a ti Oh, oh Toma esta limpeca, que te llena donde va Mira, donde hay música, hay una fantasía Oh, mira, donde hay música, eh, eh, eh Después encontrarás, en el alma encontrarás Donde hay música, eh, eh, eh Y está dentro, un botín Y está dentro, un botín Y está dentro, un botín Después encontrarás, en el alma encontrarás Donde hay música, eh, eh, eh Y está dentro Me llevo donde hay música, eh, está dentro Yeah Donde hay música Me llevo donde hay música, eh, está dentro Me llevo donde hay música, eh, eh, está dentro Me llevo donde hay música, eh, 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 eh Me llevo donde hay música, eh, 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 eh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Milano! 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 Oñicota que va en día, misurí que en última, preferisco ir a su mar. Salta, salta, salta! Salta, salta, salta! Salta, salta, salta! E non c'è niente da perdonare, anche un di testa non ce l'ho più. Salta, 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 salta! Non è un caso se ci ritroviamo ancora qui. E' una serata particolare e non potete mancare più. Qui sotto un mucchio di stelle. Qui lo scenario che c'è è perfetto insieme a me. Ciao, come va? Ciao, come va? Non è un caso se ci ritroviamo ancora qui. Qui sotto un mucchio di stelle. Cercheremo un'avventura fino là. Cercheremo se ce n'è anche ancora una. Per chi questa non sono sicuro che fa semplice. Io vorrei ricominciare ancora una volta. Io vorrei ricominciare ancora una volta. Io vorrei ricominciare ancora un mucchio di stelle. Io vorrei ricominciare ancora un mucchio di stelle. Io vorrei ricominciare ancora un mucchio di stelle. Ok ¡Gracias! 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 Inesclavidad 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 Infierno, paz y sol El sueño infinito De un mundo más bonito En este tiempo imperfecto Falta de imaginación Que se ve como un defecto Pero una luz me encontró Saber que tú Cresces solo con la verdad Será un segno que Que no morirá ¡Gracias! ¡Gracias! Inesclavidad Inesclavidad Infierno, paraíso El sueño infinito De un mundo más bonito ¡Gracias! 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 Inesclavidad 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 La búsqueda sin agua De amor y de sonrisa En un mundo donde hay prisa En un mundo donde hay prisa En un mundo donde hay prisa Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un arancón Estoy, estoy, estoy pensando en ti Chávez Son malas condiciones El sentirse bien o no Seas de día o es de noche Si el nostalgia te sano Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo Lo hubiera pasado ya Dime dónde estamos Qué podrá pasar Corazones frecados Pero de cada cual Esa es la barrera Que hay que derribar Estoy pensando en ti Oh yeah Estoy pensando en mí Son las cosas de la vida Mal unidas siempre así Y las veces en la fatiga Que supone estar aquí Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo Porque, oh yeah Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos solo a cantaré Si, porque Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos solo a cantaré Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No la rendo la re Casi siempre su una egrita Que tu corazón donde Que no, que no, que no Hoy, como siempre Solamente pienso en ti Esta noche que pasa de nada Corrándome Trato de afrontarla Aferrarla Y de romper las curvas De tu corazón porque Quiero provocarla Y que sepas que Que Yo estoy pensando en ti Yo estoy pensando en ti Chaves Piña Chaves 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 ¡Suscríbete al canal! Mi corazón llevando en sus latidos Tiempo de amor sin un punto final Oh no, oh no, oh no Tú que por dentro me conoces, ya sabrás Vivo el momento más difícil de llevar No fue bastante haberme equivocado No me ha servido haber pagado en deuda Si me queda ahora misma era de sentir Aún tan frágil, tan frágil ¿Quién no sabe si existe o si estos son buenos y inútiles? ¿Dónde estarás? ¿Dónde amas a mí? Que yo sin ti me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde amas bellas? ¿Dónde estarás? ¡La quiero mucho! ¡La quiero! Mi corazón se llena sus latidos Tiempo de amor y yo te voy buscando Y mis ojos me hacen daño de tanto mirar ¿Dónde estarás? ¿Dónde amas a mí? ¿Dónde amas a mí? Que yo sin ti me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde amas bella? Estrella gemela ¿Dónde estarás? ¿Dónde amas a mí? ¿Dónde amas bella? 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 ¡Gracias! 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 Ya no será igual Como la soñé Después Fuerte crecerás Quizá te enamorarás Aunque el amor es aquí Ya no sea así Como yo lo entiendo Pero sé Dónde van las bronzas Flor nacida llena Sigo detrás de ti Oh sí Encontraré Ríos de aguas puros Que aún más transparentes Viene a su corriente Azul Quiere creerse en lluvia Y en nuestros corazones Después Toda una mujer Tanto habrás vivido ya Entonces me protegerás De mi fragilidad Aunque yo sea el mismo Aunque yo sea el mismo Quiere creerse en lluvia Que creerse en lluvia Nuestros corazones Porque habrá en tu futuro Nada Y será mejor Flor nacida ayer Y habrá esperanza Y nuevamente amor Amor Pero sé Pero sé Dónde van las bronzas Flor nacida llena Sigo detrás Sigo detrás de ti Oh sí Encontraré Ríos de aguas puras Que aún más transparentes Viene a su corriente Más azul Que creerse en lluvia Nuestros corazones Lo sé Flor nacida llena Flor nacida llena Yo lo sé Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video